Que todos son estrellitas En el cielo no hay faroles Que todos son estrellitas Que brindan que a la madre Olé, olé, mañica Que te barrio tan bonita Que te barrio tan bonita Olé, olé, mañica En el cielo no hay faroles Olé, olé, mañica Y ahora me los da y perdiera Si el molinero fumara A la pelota y te diera No le faltarían panos A la pobre molinera A la pobre molinera Si el molinero jugará No le faltarían panos Música Si tuvieras ganar la paz, contigo la partiría, pero como no la tengo, te daré la despedida. Música Si tuvieras ganar la paz, contigo la partiría, pero como no la tengo, te daré la despedida. Música 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 Desde el alma de Aragón, con el rumbo de sus aguas. Música Música Dormía con la angriada, y ahora que ya soy mayor, no quieren la condenada. Música No quieren la condenada, cuando yo era pequeñico. Música 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 Y presumes de fachada, pero la gente no sabe que no sirves para nada. Que no sirves para nada, eres tonto y presumido. Y presumes de fachada, pero la gente no sabe que no sirves para nada. Las mujeres se parecen a revisores de tren. Si no les das el billete, te dejan en el andén. Las mujeres se parecen. Las mujeres se parecen. Y presumes de fachada, pero la gente no sabe que no sirves para nada. Las mujeres se parecen. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Al subir las escaleras, te vi las ligas azules, y un poquito más arriba, un sábado, domingo y lunes, un sábado, domingo y lunes. Al subir las escaleras. Música 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 Música